Navegaba río abajo Llevaba en la sangre el sol, llevaba en la sangre el sol y en su mirada la luna Su voz era un caracol, su voz era un caracol sobre la piel de aceituna Abrazada va al recuerdo, abrazada va al recuerdo de su infancia sin ternura Abrazada va al recuerdo, abrazada va al recuerdo de su infancia sin ternura Llevaba en el capanaparo, llevaba en el capanaparo, hondada va en la llanura Y ya enfila su canoa, y ya enfila su canoa, arriba abajo hacia Arichuna Su corazón de luceros, su corazón de luceros, se viste también de luna Y entre el poniente y el alba, entre el poniente y el alba, el torno de la llanura Donde se olvidan los cuantos, donde se olvidan los cuantos y se borraron los lujas Subtitulado por Jnkoil